Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tuve la oportunidad de conocer a David, un gran muralista, conocido como Viento Negro. Así que vamos a ir a un pueblo que está aquí cercano para ver su trabajo y que nos explique un poco acerca de eso, amigos. Así que vamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya me encuentro aquí en el pueblo con el gran artista David, conocido como Viento Negro. Y pues aquí atrás es su mural que él hizo. Así que nos va a dar una breve explicación y se los voy a mostrar más a detalle. Bueno mi amigo Viento, ¿me puedes explicar un poco acerca de tu mural para que mis seguidores entiendan mejor esta pintura? Hola, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Pues un gusto aquí platicar con mi hermano Juan. Y voy a pasarles a explicar un poquito lo que es este mural. En realidad pues aquí representé a Carmen Cerdán, que es la que le da nombre a esta normal rural. Y bueno, lo que intenté plasmar era que se transmitiera el sentimiento de lucha de ese fuego de la conciencia. Entonces por eso decidí plasmar alrededor de su rostro un aura que fuera de fuego, de conciencia verde. Por eso están las hojas y el fuego. El anillo de aura representa la vida, representa el verdor que simboliza la vida. En este otro anillo y en los siguientes tres representa lo que es el fuego de la conciencia, el fuego de la vida, el fuego del darse cuenta de que hay que pelear por una vida digna. Entonces todo este resplandor surge de la conciencia de Carmen Cerdán, que fue una revolucionaria de aquí de Puebla y un icono para la revolución actual mexicana. Bueno amigos, pues ya acabamos de ver una explicación del gran viento. Y miren su obra, la verdad que sí, está súper chida. Yo espero algún día pintar como él. Pero bueno, vamos a seguir, que nos explique más. De este lado tenemos que surgen las manos de nuestra revolucionaria, que podría ser cualquier mujer que se dedica a luchar por la vida, por lo que es digno. Entonces las manos están surgiendo en una postura que están dejando brotar el ave de la libertad. De sus manos también brotan pequeñas flamas que son como chispas, chispas de conciencia. Y en su centro aquí quise representar embriones que simbolizan las nuevas generaciones que están peleando por la vida, por la educación, por la tierra, por todo lo que es digno de luchar en esta vida. Entonces de todas estas flamas y todas estas chispas de conciencia, está surgiendo el ave de la libertad, que se extiende para volar sobre donde vivimos, en nuestras montañas, en nuestros cielos. Así es amigos, nos acaba de explicar por qué el de las manos, pero miren los detalles que puso, en verdad son sorprendentes. Ya nos dio la explicación de las manos y de las flamas, todos los detalles que él puso. Bueno, pasemos a la tercera parte que es el gran Quetzal que vemos ahí. Bueno, esta parte está aquí brotando el Quetzal, saliendo, floreciendo de todas las flamas, de toda esa conciencia de las nuevas generaciones. El Quetzal representa la libertad, el vivir en libertad, el poder vivir en armonía en esta tierra, luchando por lo que es justo, por lo que es la vida. Entonces, Quetzal representa eso, siendo un ave de gran belleza y de gran esplendor. Es igual que la vida misma representa el buen vivir, la buena vida, vivir con amor, con corazón. Se sigue arrojando estas chispas también de luz, de su conciencia, porque se sigue sembrando, ¿no? Como si fueran unas semillas, se sigue sembrando esta flama de la revolución y pues que se siga, ¿no? Luchando y pues también con mucho pariño para todas las compañeras normalistas que aquí estudian, que entregan un poco de tiempo a estudiar, a seguir peleando por esto, pues con mucho pariño también para ellos. Entonces, mi amigo Viento, ¿nos puedes explicar cuánto tiempo llevas tú pintando, haciendo murales? Bueno, es que yo llevo haciendo murales casi aproximadamente ocho años, hace ocho años que empecé a pintar los primeros muros, ya de ahí con mi carnal, con la banda del barrio que empezamos a pintar y pues desde ahí ya hasta los últimos años han sido más constantemente así. Bueno, como ya lo escucharon, lleva ocho años pintando murales y pues la verdad es un gran artista, en verdad. Gracias amigo Viento por permitirme grabar tu trabajo, en verdad, pues los créditos son para ti en este video. Y pues ahí les dejaré su Facebook en la descripción para que vayan a seguirlo. Y pues eso es todo amigos, adiós. Gracias, saludos, banda, a todos. Adiós. Para el dios de la existencia, un rato sudamericano. Tres filosofías, una sola vida. Esto es para ti, quien observa cuando tengo ganas de surgir. Quien se ríe cuando con un porro intento subir y vivir. Tantas ironías que en fin no me dejan ser feliz. Pero trato de serle fiel cada día. Porque su sombra me acobija en la vida. Trato de explicarle a mi mente, que a través del corazón se puede sentir más la gente. Tus esfuerzos, sus agallas, inconformidades que hoy batallan. Porque permites que haya hermanos que nos matan. Controlados por un man que se la dio de Don Juan. Inculcando su malicia desde tiempo atrás. ¿Y por qué no acabas con esto de una vez? Y así calmas tu sed, ya no me sorprendes. Porque acabo de comprender en este momento. Que esta es la respuesta que me llevo al movimiento. 2-0-1-3 Fuerza mil veces Fuerza 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 Fuerza